El equipo de la verde antequera Panteras del Valle sumó una victoria más ahora en visita a tierras sismeñas donde dejaron en aduela Piratas de Salina Cruz 86-81. En un partido enmarcado de un calor sofocante, Panteras del Valle hizo pesar su corona pues con un juego de intensos ataques salió adelante y consiguió la victoria. De esta manera, Panteras del Valle sigue encabezando el circuito estatal de básquetbol semiprofesional antequeras al sumar 8 victorias y una derrota. Entre otros resultados, Tigres de San Jerónimo Tecual venció a los Diablos de Pinotepa Nacional por 72 puntos a 70 en tanto, Soles de Guajuapan valpulió a los amigos mazatecos 102-89. Este fin de semana, Panteras del Valle regresa a casa para enfrentar a los Tigres de San Jerónimo Tecual partido correspondiente a la jornada 10 del circuito en donde buscarán remarcar su camino rumbo al bicampeonato. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Gracias. 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 Gracias.